¿Qué experiencia recuerda como verdadero aprendizaje? El aprendizaje se produce en todo momento y en todo lugar y esa es la clave del aula también. De muchas maneras diferentes, el aprendizaje no solo se produce cuando el profesor habla y yo escribo, se produce de otras maneras. ¿Qué podemos hacer con el espacio de clase? Tenemos suelo y techo, el suelo se puede usar, el techo también se puede usar, se pueden proyectar cosas, se pueden colgar cosas. Tenemos las paredes, paredes que pueden ser inspiradoras, ayer hablaban Silvana y Sonia de estas paredes museo, a lo mejor lo que tenemos que ir es más a una dinámica de corcho inspirador, igual que en nuestra casa tenemos un corcho con fotos que nos gustan, a lo mejor en clase hay que ir a eso, más que una cosa expositiva, que sea mostrar ideas, se puede colonizar el aula, se puede implicar a los estudiantes en colonizar ese aula. La puerta, esta diapositiva me gusta mucho porque fijaros la puerta donde tiene el picaporte, es una puerta que no es accesible a los niños, es la puerta como instrumento, como una pedagogía invisible, como instrumento de control. ¿Por qué tengo que pedir permiso para salir de clase? ¿O no quiero que mi conocimiento salga afuera? O sea, la puerta es una cosa abierta que está dejando que el conocimiento salga y que entre en otras cosas. Es un mecanismo que regula la libertad en el aula, este es mi espacio, cerrar la puerta, mi sitio, mi casa. Las ventanas, es una conexión con el exterior, ver y que nos vean, también podemos mostrar cosas a través de las ventanas, es una representación hacia afuera. El mobiliario, obviamente no tenemos este mobiliario nosotros, pero también podemos pedir que los alumnos traigan cosas, que traigan cojines, que traigan alfombras, podemos implicar que traigan plantas. Entonces, un mobiliario flexible, que se pueda mover, transportar, multifuncional. También podemos proponer con niños más mayores que los muebles se construyan con materiales reciclados, de manera que al final los niños y las niñas se hacen responsables de lo que han construido. Y luego la cocina como medio para promover la cooperación. El movimiento, muy importante, lo sabemos, estamos aburridísimos, nos movemos y nos activamos. Es muy importante el movimiento en clase, ayuda a la concentración, el cambiar de lugar, el explorar otros entornos, no solamente los muebles. Y, bueno, implicando a los alumnos, fomenta la sensación de pertenencia, si haces lo que os decía, construir los propios muebles los sientes como un lugar propio, los sientes como un lugar tuyo. Y puedes añadir elementos que sean generadores de discursos, como pequeños recursos que te sirvan en el día a día para tratar determinados temas. La idea es crear una sensación de confort e identidad, traer el exterior al interior, puedes pedir que traigan plantas, objetos, imágenes, y tener elementos que potencien y que estimulen el aprendizaje. La luz natural es fundamental, está demostrado científicamente que la luz natural mejora el rendimiento. ¿Qué pasa con la iluminación? Que normalmente tenemos unos focos fluorescentes, horrorosos, con una luz de oficina, bueno, de oficina o de centro comercial, que no se adapta a nuestras situaciones. A lo mejor hay momentos en los que tenemos que manipular esa luz, ir a una luz baja, una luz más doméstica para momentos de lectura, o para momentos de reunión, o de relax, o de momento de la siesta. O sea, el poder manipular la luz es importante, la luz artificial y la luz natural, que bueno, normalmente hay persianos, se bajan, pero es muy importante como recurso. Y luego, bueno, hay elementos que son básicos porque vivimos en un país desarrollado, pero que en otros países no existen, ¿no? Que haya una buena temperatura, que haya una buena acústica en el aula, que sea un espacio saludable, que sea un espacio seguro. En un país en guerra, pues no tenemos esto, o sea, aquí es obvio, pero obviamente todo eso influye en el aprendizaje, ¿no? Otro libro que os he traído, que es súper interesante, este solo está en inglés, lo podéis comprar por Amazon, que se llama El tercer profesor. 79 maneras de usar el diseño para transformar el enseñar y el aprender. Está hecho con, bueno, con diferentes, con una serie de diseñadores y de arquitectos. Y lo más importante, y es que lo que yo me quiero quedar hoy, es la experiencia del usuario. Es decir, vosotros y los niños y las niñas, como usuarios de ese espacio, podéis ser diseñadores de ese espacio. Porque sabéis perfectamente cuáles son vuestras necesidades. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Como la experiencia nuestra de usuario, tanto como profesor, como estudiante, nos sirve para diseñar un espacio que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, ahora os lo voy a explicar y luego ya nos dividimos en grupos porque se va a montar un follón de mover sillas y tal, es pensar cómo es nuestro ambiente ideal para el aprendizaje. Es decir, volver a vuestra imagen de cuando teníais que estudiar o, por ejemplo, cuando teníais que preparar una clase, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Una silla cómoda? ¿Necesito haber comido? ¿Necesito haber ido al baño? ¿Necesito música? ¿Necesito moverme? ¿Necesito estar totalmente en silencio? Cada uno tendrá unas preferencias distintas, ¿no? ¿Qué necesitas cuando estás aprendiendo? ¿No? Y también pensar a nivel espacial. O sea, necesito luz, necesito ver el horizonte, necesito, bueno, que no haga frío o calor. O sea, todas esas necesidades que necesitáis para aprender. Tanto desde, uno, dos equipos van a trabajar desde el punto de vista del profesor y dos desde el punto de vista de los niños. Como estáis todos estos profesores, sabéis cuáles son sus necesidades. Probablemente será ir al baño, poder dormir, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Entonces, dos equipos van a trabajar con el punto de vista del profesor y dos desde el alumno, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para cada una de esas diferentes formas de aprendizaje, no? Entonces, no os olvidéis, es lo que pone ahí, que pensar en términos de arquitectura y espacio es pensar también en nuestro cuerpo. Porque al final somos cuerpos moviéndonos en el espacio, ¿no? Entonces, lo que queremos conseguir es un espacio adaptado a nuestras funciones. Entonces, como sois muchísimos, os voy a dividir en cuatro equipos de 15 personas y os voy a dar una serie de post-it. En cada post-it escribís una idea, o sea, un post-it, una idea. Por ejemplo, haber dormido bien, haber comido, luz natural, una silla cómoda, todas estas cosas, ¿no? Y los vais a ir poniendo en común. Cada equipo va a elegir un portavoz, que va a ser el que luego va a explicar a lo que habéis llegado, a los compromisos que habéis llegado, y elegís cuatro. Si sois tantos y sois quince y cada uno va a poner, a lo mejor, diez cosas, pues elegís las cuatro más repetidas o las cuatro más importantes. Y las vamos a poner en común, ¿vale? Para eso tenemos media hora, vamos a hacer media hora. Entonces, os voy a decir uno, dos, tres, cuatro, y yo creo que equipo uno, dos, tres, cuatro. Movemos las sillas, cambiamos el aula y empezamos a trabajar. Movemos las sillas, cambiamos el aula y empezamos a trabajar.